Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De tus hermosos ojos Y tus labios rojos que no olvidaré Toma esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De tus hermosos ojos Y tus labios rojos que no olvidaré Toma esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti En vida para vivirla junto a ti En vida para vivirla junto a ti Ayy, 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 ayy Gracias.